Hasta que se termine el año, de repente, por allí, por enero, nos escucharás también por allí como hasta el 6, Día de Reyes, porque si nos adelantamos, también podemos seguir por allí hasta enero. Bienvenidos a Gaitas, Parrandas y Algo Más. A ver, la gente está durmiendo. Yo quiero a gente activa acá, si no, la puerta está abierta. No mentiras, muchachos. Bienvenidos a un programa más de Gaitas, Parrandas y Algo Más. Así, así me gusta. Esta gente que hace la tarea. A ver, ¿cómo se encuentran ustedes? Hoy por acá tengo a mi abrito, que desde ayer batiste récord. Te fuiste ganadora. Mira, sí. Nosotros no. Eso fue sin querer queriendo. Buenas tardes a todas las personas que se conectan a través de la 96.1 FM y a través de nuestra página web, la www.sonicfm.com.be. Nosotros ya estamos más que listos para arrancar con este... ¿Hoy estamos a qué? A miércoles. ¿Miercoles? Ay, yo pensé que era martes. Estoy como... No, no, no. No, no. Bueno, es el tercer programa de nuestra segunda semana de Gaitas, Parrandas y Algo Más. Por acá tenemos al amigo Saibén, que lo extrañamos ayer, pero él estuvo muy pendiente a través de las redes sociales. Estuvo también enviando sus mensajes a través del WhatsApp. Hola, Karupano. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? A Saibén le pasó algo ayer. Me picó un mosquito. Ya vamos a comenzar a reírnos. Yo creo que fue como un chipo lo que te picó a ti. Malte Chagas, poné talas. No, bueno, respeten, por favor. Ya vamos a comenzar a reírnos. ¿Qué pasa? Buenas tardes a toda esa gente, Karupano y zona circunvecina, la gente que nos está escuchando con la red, por la web, y por los anzuelos y todo eso. Saludos. Bueno, tenemos la chispa de Sembrina, ya que los... Los ánimos no están muy buenos en el pueblo porque la gente anda que si pagan, que si no pagan, los cuadernos, esto y lo otro. Vamos a animarnos para que todo fluya y para que todo cuadre como debe ser. Claro que sí, Saibén. También, mami, a nosotros estamos listísimos. Hoy, como siempre, nos encontramos trabajando bajo la dirección de la estación del señor Carlos García, en la gerencia general, la señora Mercedes Piñango, en la conducción. Por el momento, tenemos por acá a... Mi Alexandra Brito. Mi amigo... Saibén Rodríguez, el 20, 10, 30. También a Franger Javier Moreno, el 56,759. Acá, listísimo para llevarle todo el entretenimiento que a usted le gusta. También la gaita, cortesía de DJ 15. 15, disculpa. Vamos a hacerlo. ¿En el Master Control está? Ahora sí, estamos listísimos. Como siempre, los invitamos a disfrutar de este programa a través de nuestra web, la www.sonicafm.com.be Y también va a disfrutar del todo, de todo el contenido que tenemos reservado, guardado para nuestros seguidores en Instagram como arroba sonica arrasando. Rápido, sencillo, usted nos puede seguir. Un like o seguir. Es totalmente gratis. No le vamos a cobrar nada por eso. Vaya a nuestras redes sociales y disfrute también del contenido audiovisual que tenemos por ahí. Usted ingresa a los Reels y allí está todo lo que hemos realizado durante todo este año. Pero ahora estamos en las gaitas, en las parrandas y en algo más, que es cortesía de nuestros patrocinantes, la gente de Mi Café. No solo un café. Vive, ríe, ama. Están ubicados acá en el Centro Comercial Cristal y traen para todos ustedes también el plato navideño. IMPORT. Somos más que una mueblería. También ubicados acá en el Centro Comercial SAMI. En el Centro Comercial SAMI. ROMA SESTOR. Ellos están al frente del Centro Comercial SAMI. En el Centro Comercial Galerías Estredel. Tu tienda integral. Farmacia Carmencita Servicios y Calidad para tu Bienestar. PC Store. Soporte técnico y también con seguridad. En el Centro Comercial Galerías Estredel. Exquisitez Chaya. En la calle Carabobo cruce con Cantaura. La tienda del pintor pintando tu hogar desde 1958. Su ubicación en la calle Juncal cruce con Acosta de la ciudad de Carupano. Al Centro Óptico Élite. La mejor manera de ver las cosas pronto, muy pronto, en el Centro Comercial Cristal. Aferre Frío en la calle Independencia cruce con Victoria. Canamar Hogar. Soluciones en dos palabras. Palabras en la calle Libertad. La casa del condimento. Sazona y condimenta tu vida en la calle Victoria con calle Juncal. A hotel Posada Mareca en la carretera nacional Carupano-Cumaná. Rectificadora Grupo G en la calle Junín. Sector Barrio Obrero de Termentes Express. En la calle Independencia y la calle Libertad. Supermercados Francis. El amigo de tu familia, ubicados también en la calle Juncal. A Mundo Bici en la calle Carabobo. Todo lo que necesitas en partes y accesorios para tu bicicleta. Hidromáticos Gómez en la calle Acosta con calle Perú. A Genuinas 2 en el Centro Comercial Cristal de la ciudad de Carupano. Bodegón San Miguel que está en la avenida universitaria en el sector Bello Monte. Comercial Bejarano en Río Caribe. Es un comercial de cuestiones del hogar, para el hogar. Y para allá nos vamos, ahí ven. Para allá nos vamos. Río Caribe nos espera en sus fiestas patronales. En Comercial Bejarano. Laboratorio Clínico Miranda. Calle Libertad. Sector Parque Miranda. Ahí es donde nos vamos a hacer el examen. Antes y después de las fiestas decembrinas. Para que todo esté controlado médicamente. Autolavado y lubricante es el Gran Pito. Y panadería panificadora y comercializadora Mocal Ben en el Morro de Puerto Santo. El Gran Pito queda detrás de Mocal Ben. Ahí está el Gran Pito. Materiales de Anipla en la calle Junkar. Cruces Comunica. Tiene todo para el carpintero y para crear esas bellezas para la cocina, cama, lavadora, cocina, nevera, todo eso. GQ Tolution. En las zonas industriales de Carupano. Tiene las bolsas plásticas, ¿no? De la gente de las bolsas plásticas. Inversión en la Tachina, en calle San Félix, entre Junkar y Libertad. Todo PC, soluciones tecnológicas, centro comercial cristal y calle Carabobo. Frigorífico Espacio 2000, calle San Félix, entre Junkar y Libertad. Panadería y Exquisiteses La Marquesana 1 y 2. Está en calle Libertad, cruce con Victoria y en calle Junkar. Con la receta de pan de jamón perfecta para este año. El nombre de Nachi Impor en el centro comercial cristal, nivel planta baja, local A3. Así es, ahí ven, allí vas a encontrar teléfonos, accesorios, electrodomésticos. El local es el local A3, allí en la planta baja. Comenzando el centro comercial cristal. Le agradecemos también, ahí ven, a la gente de Melisquey, en la calle principal de Ibai y Nuevo. Está en San Martín, número 4. Licenciada María Benérez, vicepresidenta del CRES. A Cámara FOT, excelencia y calidad en pinturas maxigama en la calle Junkar. A la línea de productos Sofía, ricos y sanos. 100% venezolanos, porque Sofía es la mía. A Daviana, entre flores, en el mercado municipal de Carupano, en el estacionamiento de Calle Acosta. Cruce con Chimborazo. A Tecno G, todo en tecnología, en el centro comercial SAMI. A Metropizza, calidad y sabor a tu medida. En la calle Pichincha, con Independencia, frente a la Plaza Bolívar. Muchachos, estos son los que hacen posible esta programación de gaitas, parrandas y algo más. Así es, nosotros listísimos para darle inicio a nuestra programación con la mejor gaita de DJ 15. Ya regresamos con muchísimo más.